Esto es Frecuencia Informativa Libre y estamos a través de Radio Tormenta. Ayer domingo, ¿qué cree que pasó? Le llegó Santa Claus a el grupo, a la asociación civil Visibilízate, el diputado federal, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política. Todos esos títulos nobiliarios son de una sola persona. Silvano Aureoles Conejo donó 100 bicicletas a la asociación civil Visibilízate Michoacán, esto para fomentar el deporte y la sana convivencia de las familias michoacanas. En el centro histórico, la mañana de este domingo, acompañado de decenas de personas que todos los domingos se dan citas para este recorrido que se hace ahí dominical, entregó las bicicletas a Juan Arevalo Ayala, quien agradeció a nombre de Visibilízate al diputado federal esta acción. Silvano Aureoles señaló que hoy en México se debe retomar el uso de la bicicleta con la idea de generar bienestar, abonar a la salud, fomentar la sana convivencia familiar y contribuir para disminuir los índices de contaminación y entre otras cosas, esto fue lo que dijo Aureoles Conejo. Me da un enorme gusto poder poner mi granito de arena a esta iniciativa que ustedes están trabajando. Me gusta mucho la idea de que es una iniciativa ciudadana, hay que cuidarla que sigue siendo una iniciativa ciudadana, porque si se empieza a mezclar con otras cosas, con otras actividades, pues pierde el sentido original que ustedes les han dado. La donación que yo les hago de estas 100 bicicletas lo hago en ese carácter, de manera más bien sensible, convencido de que esto vale la pena. Soy aficionado además a la bicicleta. Como ya se dijo aquí, es la oportunidad para generar una cultura del uso de un transporte alternativo, de un transporte sano, de un transporte que cumple varios propósitos. Es una actividad deportiva, una actividad recreativa, pero que también se convierte en una alternativa real de transporte. Esta posibilidad de cambiar los hábitos de transportarse nos van a ayudar mucho ahora y en el futuro, porque tiene que ver con implicaciones que van más allá del espacio recreativo o de deporte, porque estamos ante un escenario complejo de escasez de energía, por un lado, pero también por otro lado de terribles problemas de contaminación muy severos, que ha hecho que en muchas partes del mundo se vaya o se esté regresando al uso de medios de transporte como la bicicleta. Posteriormente, y para demostrar que sí le sabe al asunto de la bicicleta, Silvano Aureoles Conejo hizo un recorrido de cinco kilómetros aproximadamente, acompañado por integrantes de visibilízate y personas y familias que le reitero, domingo a domingo se dan cita en este paseo dominical. Silvano Aureoles debe agradecer que ahora, como lo hicieron en campaña, no le pusieron su trajecito de ciclista, ya eso le ayudó bastante a la imagen y para las fotos, para salir, pues no tan, ¿cómo le podríamos decir? No tan entallado y colorido. Ahora sí ya más o menos salió. Frecuencia informativa libre está en Radio Tormenta.